Yo no recomiendo nada porque yo no tengo ninguna misión. Yo soy un tipo que cuenta historias y no quiero hacer mejor el mundo, ni más moral ni quiero educar a la gente. Yo cuento historias y el que quiere las lee. Lo que pasa es que hay una cosa que es evidente. Quien no lee, quien no conoce el pasado, quien no tiene referencias, es huérfano en el presente. Entonces es muy fácil, es fácilmente manipulable. Cuando llegan los malvados, digamos, manipulen mejor a los analfabetos que a los cultos. Entonces siempre es mejor tener algo de cultura que permita defenderse como anticuerpos cuando viene la manipulación. Lo que es triste es que un joven lleve un aparato, un teléfono móvil, en donde tiene, con Google, tiene 3.000 años de cultura y de memoria. Está todo ahí, es una enciclopedia de bolsillo. Y lo use solamente para jugar o para hacer viajes espaciales o hacer juegos. Eso es lo triste. Debe usarse para eso, pero también para lo otro. Uno debe utilizar las herramientas que tiene. Ir por el mundo sin cultura, sin conocimiento, sin saber que somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos te deja indefensa en manos de los lobos carniceros y hay muchos. Las redes sociales, como todo, como la televisión, como cualquier invento tecnológico, técnico, son eficaces. Entonces, bueno, uno puede usarla eficaz para lo bueno o para lo malo. Lo malo es usarla solamente para lo lúdico o para lo malo. Pero si las utilizas para bien, para comprender mejor el mundo, para comunicarte mejor, para transmitir ideas, para conocer ideas de otros, para no limitarte a cambiar whatsapps y cambiar mensajes sobre si no he comido hoy o qué vas a comer mañana o qué película he visto, sino para cambiar ideas, para sentirte parte del mundo que te rodea, son muy útiles y muy eficazes. Es cuestión de cómo las uses. Entonces, mi consejo es que las usen bien, que las usen para cuanto quiera, pero también que las usen para aprender, para conocer, para conocer el mundo. Cuanto más conoces, más fuerte eres, más duro eres, más invulnerable eres frente a los malos.